Alicia, muchísimas gracias nuevamente por permitirme conversar contigo y tenerte en mi espacio, en Tomémonos Algo, a través de esta vía, a través de la distancia y de la cuarentena. Y bueno, para mí siempre es un orgullo que tú me abras las puertas para tener este tipo de conversaciones. Muchísimas gracias a ti, Carolina. A mí me encanta conversar contigo y bueno, si además le dejamos estas conversaciones a nuestros seguidores como elementos beneficiosos para su vida, pues mucho mejor. Sí, siempre la idea es eso, siempre ayudar, aportar y bueno, contribuir en este mundo, en mi caso, de la maternidad y de la crianza. Muchas gracias. Alicia, mira lo que tengo por aquí. En estos... ¡Ay no! Sí. Hace un par de semanas yo vi que tú... Gracias, claro, para mí es una sorpresa. Yo sé, sí, Alicia, yo lo sé. Hace un par de semanas yo vi que tú estabas invitando como a un foro chat, pero yo decía, no, yo no puedo participar en un foro chat sobre ese libro, porque de verdad que es muy profundo, debe estar otro nivel allí de psicólogas y de psicoterapeutas. Además que quiero confesarte que yo tengo muchos años con él y nunca me lo he leído así completo seguido, ¿no? Es como una consulta, es como, no sé, como acudir a él en algunos momentos. Y bueno, llevo más del 60% leído. Claro, claro. Pero yo sí te digo, bueno, ha resultado muy beneficioso el grupo, porque es como un grupo de apoyo, que lo hacemos por Zoom, ahí están concentrados hasta 40 personas en una mañana, y hacemos como una lectura colectiva y vamos comentando un libro. Entonces es muy chévere porque, bueno, yo también tengo ya muchos años con él, y es un libro que a mí me encanta, que me encanta leerlo, me encanta analizarlo, los cuentos, las historias. No por nada que Arisa Píscola se tardó 20 años en recopilar las historias, en redactar, o sea, es un libro que está hecho de verdad, mucho amor, mucho amor a psicología, mucho amor a las mujeres, para su sanación. Y de hecho a mí me ha pasado que he tenido pacientes juntos también, que les he estado a leer algún capítulo, de verdad que les ayuda también muchísimo. Entonces de verdad que es un libro que ayuda tanto a conocerse, ayuda tanto a comprender mi vida, que es delicioso, delicioso, divino de verdad. Sí, divino, yo tengo mi historia, bueno, con él pues me lo regaló una gran amiga, una excelente amiga, y yo ni pensaba ser madre en ese momento que ella me lo regala, y me dijo, esto es lo mejor que yo te puedo dar en la vida, tenlo, era de ella, cuídalo, cuídalo mucho, yo sé que en algún momento lo vas a necesitar, y bueno, yo efectivamente fue así, pues en algunas circunstancias y momentos de la vida, donde esas emociones están confundidas, bueno, donde tenemos ese tema emocional femenino, de la maternidad, sobre todo en mi caso con la maternidad, pues acudí a él, y bueno, de verdad que es algo de muchísima ayuda, es una excelente guía, como tú dices, pues bueno, Clarisa Picola se dedicó tantos años para hacerlo, y bueno, terminó siendo algo tan pulcro, tan real, que realmente vale la pena, y a veces me da un poquito de susto, lees cosas y sientes aquella sensación como de sustos, de nervios, porque bueno, efectivamente, pues uno comienza a revisar, a revisar mucho, de hecho me sucede que lo leo y me voy, me voy, comienzo a pensar, y a pensar, y bueno, sí, termina siendo de muchísima ayuda. Y en esta conversación contigo, que quiero que tengamos hoy Alicia, pues bueno, efectivamente, vamos a retomarnos un poquito en este capítulo, donde ella hace referencia al tema del cuento del patito feo, sin ánimo mucho de analizar el capítulo como tal, sino en ese tema donde se habla del tipo de madre, donde ella a partir del cuento del patito feo, pues comienza a hablar del tipo de madres, y tratar de llevarlo como un foco a la realidad actual, pues a estas nuevas generaciones de ahora, como somos las mujeres ahora, pues por lo menos en mi caso, hablar como de esa causa y efecto, Alicia, que tenemos en la crianza, en qué tipo de madre podemos estar convertidas, cómo nos podemos ubicar, cómo podemos estar afectando, de repente, un proceso de crianza a nuestros hijos, considerando un poco la crianza que nosotras tuvimos. Bueno, fíjate que en este capítulo del patito feo, se habla de los tipos de madre, porque en el cuento, básicamente, nos encontramos con una madre que no cree en su hijo, que no lo defiende de los ataques que vienen del exterior, sino que permite que la cultura lo avasalle, y por tanto, esa criatura tiene que buscar su propia manada, que es el espacio en donde él verdaderamente puede sentirse libre, donde puede crecer, donde puede expresar como todo su esplendor. Entonces, cuando nosotras somos madres, llevándolo a nuestro caso en particular, podemos ser madres que somos débiles, que no podemos enfrentarnos al mundo, o madres que no hemos sido suficientemente mimadas, que es clarita, que es imposible, suficientemente queridas. Justamente, la semana pasada, estábamos leyendo otro que es Masaliza, que habla de que una madre es una madre muy buena, una madre sobreprotectora, que es otro tipo de madre, una madre sobreprotectora, de edad todo, lo que hace a ella no funciona, es necesario que haya exigencia, que haya la capacidad de acercarse a vivir en el mundo, y aún a guiarse en función de lo que esta madre le ha dado a uno. Entonces, si tu madre no te ha dado la suficiente protección que uno te puede enviar en el mundo, que a veces el mundo es como un bosque, como el bosque de los cuentos de arte, el mundo es como un bosque que no sabes hacer un tipo de caminar en la vida, y te puedes sentir a veces perdida, y necesitas la conexión contigo misma para que arte, que no sean las que te lleven a un lado o a otro. Entonces, entonces nos encontramos un tipo de madre de eso, que es la que te deja guiar por todo lo externo, o sea, que no se conoce a sí misma, no se puede guiar, una madre que no es lo suficientemente amada, lo suficientemente mimada, que se llama Clarita, que ha sido desamparada, abandonada, maltratada, o sea, toda la golpeada, su autoestima, golpeada físicamente, o sea, ese tipo de madre que realmente está frágil y que no ha sido lo suficientemente amada. Tenemos el otro tipo de madre, que es una madre excesivamente buena, esta que es sobreprotectora, pero tenemos, vamos a decirlo así, porque puede ser mi madre, que está como un tipo de madre que es niña todavía, o sea, no mi madre todavía es niña, ya estuvo como niña y no como mujer adulta. Ajá. La sobreprotectora, que sería la madre que se ha sido muy buena, por ejemplo, que ya no está en ese capítulo, está en otro, pero que igualmente no sirve para entenderlo. Y también está la madre fuerte, que es la que nosotros internamente podemos ir reconstruyendo. si hemos tenido esta madre niña, una mujer madura, si hemos tenido una madre frágil, que está en tentarse las dificultades de la vida, o si hemos tenido una madre sobreprotectora, que ha sido efectivamente maternal, cuando el mundo se puede maternar con nosotros, y requiere enfrentarnos, luchar, esposarnos, trabajar, requiere perseverancia, amar profundamente, como dice Clarice, ¿no? Entonces, cuando hay ese compromiso de amor, por un amigo, o por alguien, que puede ser nuestro hijo, eso nos lleva a crecer. Bueno, este último aspecto, compromiso de amor, en el último libro que se llama, Las Diosas de la Mujer Madura, ella habla de, de cómo, en la introducción, de la importancia de que una mujer se meta con algo, con algo, hacer una pareja, un hijo, una causa, un trabajo, una causa, pero eso se ayuda a, será multadar esto por el todo. Pero en el caso de Clarice, ella habla de que la vida, para ser una madre fuerte, de ti misma, en primer lugar, para poder ser lo que la escuela, el camino es, rodearse de otras madres fuertes, de otras mujeres fuertes, que han sido templadas, por, los momentos difíciles de la vida, así como el, como el metal, cuando es expuesto, a temperaturas que, se tiemplan, así, se fortalece, bueno, las mujeres que, que han pasado por, las dificultades, se prensan, a querer, se prensan, a ser perspicadas, ser agúdida, ser intuitiva, a desarrollar, esas capacidades distintivas, para el salvaje, que habla, que habla, y que son muy importantes, porque, Jesús, es un lugar, dulce, maternal, el mundo, que es muy linda, muy buenista, pero también, es su gran dificultad, y la maternidad, yo creo que es una oportunidad, de crecimiento, una oportunidad, de desarrollo, puede ser una crisis, vital, que a nosotros, nos lleva, a otro nivel, que, sea porque, nos rodeamos, de otras mujeres, que nos enseñen, a ser males, fuertes, o sea, a querernos, amarnos, y amar a nuestros hijos, o sea, porque nuestro compromiso, de amor, sea tan grande, que, en otro nivel, con muchas mujeres, yo, tengo ya, en sus 28 años, haciendo consultas, y yo conozco, muchas mujeres, que, tu mamá, no las ha protegido, no las ha cuidado, las ha abandonado, las ha maltratado, y, ellas han salido, de antes, algunas partes, de la maternidad, otras, de la maternidad, amos, cambian su historia, su historia personal, gracias, al amor, que desarrollan, algunas, que se desarrollan, por los mismos, y, pueden, trascender sus problemas, y, otras, que, dijo, que, los que se lesen, es afectiva, logran, trascender, en, los, vacíos, el dolor, del maltrato, del, del, del abuso, y, lo, lo logran, lo logran, y hacen una maternidad diferente. Si, fíjate, que, el, el tema, de ese amor, incondicional, Alicia, es algo, que, que, a veces, eh, he llegado a pensar, que, eh, podrían, hasta, muchas madres, caer, en algunos extremos, porque, a veces, con mi amor, incondicional, yo, puedo ser, eh, muy, controladora, podría ser una madre, extremadamente, absorbente, o, posesiva, porque, bueno, siempre, se supone, que, lo que impulsa, la mujer, impulsa, esa madre, es ese amor, es ese amor, incondicional, sobre los niños, sobre su hijo, sobre aquel hijo, ¿no? eh, pero, a veces, ese amor, incondicional, puede terminar, también, haciendo, haciendo mucho daño. Sí, asfixiando. Sí. Completamente, sí. Una cosa es, o sea, el amor, fíjate, que interesante, esto que estamos conversando, porque, el amor, no necesariamente, es poseer al otro. Uh-huh. Realmente, el control, el control, y la sobreprotección, nacen más, desde el miedo, que desde el amor. Nacen más, desde la necesidad, de los vacíos, que desde el amor. El amor, implica dar, y no, dar, que eso se te retribuye. Implica dar, y dejar libre, permitir al otro ser, quien es. Entonces, eh, no, a veces, es como malentendido, el amor materno, o cualquier forma de ser, ¿no? Porque a veces, queremos también, controlar a la pareja, queremos hacerla, ver como una posición nuestra, o, este, queremos eso, controlar la vida, lo que sienten, lo que hacen. Pero la verdad, es que, el amor honesto, y, y, vamos a decir, más maduro, implica, dejar al otro libre, dejar al otro libre, para que, a mí me pasa, yo tengo, un niño de, un niño de dulce, y justamente, ¿no? Ella estaba reflexionando, que cada uno tiene, su espacio, ahorita que estamos, y, y disfruta de su libertad, por ejemplo, uno de mis hijos, ahora en la tarde, agarró un helado, de la nevera, y se lo llevó, pero fue, ah, yo estaba con su helado de chocolate, a mí lo que, yo le dije, bueno, pero lleva, lleva, regresa, si todavía queda, porque, no te lo vas a servir, en una, ¿no? Si no te lo vas a servir, en que lo que debería ser, es una taza, pero bueno, ya acepto que se lo llevo, que se lo comió, y, y, todavía queda, entonces, lo tienes que guardar en la nevera, es lo único que me preocupaba ahora, es que, ¿sabes? que pierda, ¿no? Pero me llamó mucha la atención, yo decía, que libre, si usted, que es poquito, que se sienta libre, le iré a la nevera, y agarrar lo que quiere, si hay, le pongo un helado, le pongo un helado, es como, esa, esa sensación, ¿no? Y ellos, tienen su propio repaso, su colegio, sus actividades, y, 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 entonces, es como, cuando, cuando uno, cuando uno, permite que, los hijos, tengan su propia vida, que ellos, cada día, se van a hacer, un momento, su cliente, uno, por supuesto, que los puede guiar, uno, los va a guiar, ciertas cosas, pero, realmente, ellos, tienen que ser, yo, a ellos, solo, y, se van a llevar, su colegio, aunque yo, quiera, ¿me explico? Claro, por eso, a veces, tienen que guiarlos, en específicas, pero, o sea, qué sé yo, por ejemplo, yo les estaba hablando hoy, de la curva de contagio, y cuando baja la curva de contagio, del COVID, que, bueno, que entonces, vamos a poder salir, porque, hay cosas, es importante, que los pueda guiar, pero, la verdad, es que, ellos son, ¿quién le creen? Yo, tiene que aceptar, como dice, por ahí, un, un, una frase, que dice, que uno va a tener, siempre, pues, no, 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 si, fíjate que, bueno, yo, casualmente, también, en la cuarentena, me ha servido, para tener, un ejercicio, con mi hija, ella tiene, 11 años, y, siempre he sido, muy, sobreprotectora, sobre todo, en el tema, de las labores, de la casa, ¿no? y yo se lo hago, y yo la ayudo, y yo lo puedo hacer, entonces, este, su papá, pues, comienza a decirme, mira, tienes que empezar, a dejar, que ella haga más, que ella resuelva más, siendo yo, una mujer, que me tocó, desde niña, comenzar a hacerlo sola, porque mi mamá, se enfermó, cuando yo estaba muy pequeña, y me tocó eso, resolver, aprende a hacer un desayuno, aprende a hacer un almuerzo, a hacer cosas solas, desde muy pequeña, nos tocó defendernos, por la enfermedad de mi mamá, y justo en la cuarentena, en un momento, en que yo, veo que su papá, tiene la iniciativa, de que bueno, sí, pero déjala, que ella haga una jarepita, y la veo, sabes, que, todo se le hacía, tan difícil, sí, empastela, y mi corazón se arrugó, y yo dije, Dios mío, cómo puede ser, que yo no haya enseñado, a ella que lo haga, o sea, si tuviese, una necesidad, de hacer las cosas solas, no se lo he permitido, siempre he sentido, que yo estoy aquí, y yo estoy para eso, que yo la puedo ayudar, y guau, o sea, me tocó hacer una reflexión, sobre eso, precisamente, me tocó hacer una reflexión, sobre eso, porque dije, bueno, en el tema de protegerla, pues la he limitado, y bueno, como, como tiene que ser, Alicia, uno no sabe, en qué momento, o que no es que no, ni siquiera, que sepas, que va a pasar algo, sino que, prepararlos para la vida, realmente es algo, que a las madres, sobreprotectora, nos cuesta muchísimo, preparar a esos niños, a que enfrenten la vida, a que tengan herramientas, para otro tipo de cosas, porque tenemos la seguridad, o pensamos que nosotros, siempre vamos a estar allí, para sobreprotegerlos, y por eso, me lleva el tema, en esta conversación contigo, hablar sobre esa causa, y efecto, o sea, el cómo, a lo mejor, la manera como fui criada, la manera como recibí afecto, la manera, cómo no manejaron las emociones, en mí, tantos elementos, que pueden haber afectado, o haber influido, más que afectado, en la crianza de uno, como mujer, eso, termina teniendo ese efecto, en nuestros hijos, a pesar, de tener, muchas preocupaciones, porque yo siento, que en la crianza actual, muchas mujeres, tenemos muchas preocupaciones, Alicia, tenemos muchas angustias, nos hacemos muchas preguntas, pero sin embargo, hay algo, que todavía nos jala, y nos frena muchísimo, para avanzar, y cuando hablas, del apego, de las necesidades, de los vacíos, y los miedos, pues, siento que, hay muchas madres, que, podrían, pues, estar, afectando mucho, a lo mejor, esa independencia, y ese desarrollo emocional, en sus hijos, por, de, de su crianza, pues, o de sus mismos patrones, sí, de hecho, cuando los hijos se van, existe, lo que se llama, el síndrome, ese de nido vacío, ajá, que es, el de las mujeres, el de los padres, que no han, o sea, tanto padres, como madres, que no han desarrollado, su propia vida, ¿no? Ya cuando sus hijos, se van de la casa, cuando se van del hogar, tienen esa sensación, de que se les va todo, porque, de alguna manera, su vida, ha estado, solo alrededor, de sus hijos, no, no se han desarrollado, plenamente, y no se han realizado, de otra forma, que no sea, a través de sus hijos, entonces, es súper importante, que sepamos eso, ¿no? Que sepamos, equilibrar, nuestras vidas, cada quien a su manera, porque además, uno le puede decir, a otras personas, mira, cómo, cómo te vas a realizar, ser madres, en el mundo, en el contexto, de la sensación femenina, y que para muchas, es muy, muy central, muy relevante, para mí no ha sido, pero, pero también, por ejemplo, en mi caso, el tema, en mi profesión, es una visión de vida, que yo tengo, y estoy desarrollando, poco a poco, y cada vez ha crecido más, en este caso, por las redes, pero siempre, siempre, es mi motivo, de realización, de mi trabajo, para otras, puede ser, que lo más central, es la pareja, y necesiten un hombre helado, porque sin ese hombre, no pueden, no pueden vivir, que en términos generales, no suele ser, tanto el caso, de que la mujer, puede tener su pareja, y se siente feliz, de su pareja, pero, en términos generales, lo que yo observo, de la mujer venezolana, es una mujer, más fuerte, que es una mujer, más independiente, y hablan más, de sus sentimientos, de sus necesidades, luchan por sus causas, por los demás, o sea, yo siento, que la mujer venezolana, es más, más latinoamericana, te lo digo, bueno, en relación, a las mujeres, de otros países, de Latinoamérica, yo siento, yo siento que somos, somos un parmigo, pero, pero yo siento, que hay otro país, por ejemplo, que yo estoy en México, y aquí, tú ves a las parejas, las personas, eso es, como, bueno, es como, o sea, aquí tiene una dimensión, distinta, a la que yo viví, en Venezuela, o sea, aquí, yo veo, mucha relevancia, mucha importancia, que esté el hombre, y la mujer, junto, y bueno, esa es, una esfera de realización, también importante, cada quien, consigue su manera, de sentirse realizada, una con el arte, otras con, respondiendo causas, con su pareja, otras con su, con su vocación de servicio, con su trabajo, con su éxito, cada quien de su manera, y yo sé que la paternidad, es una forma, pero, digamos que lo usual, es que uno pase, por un periodo, que la maternidad, es muy relevante, muy importante, y ya luego, como que, eso, no es que no deja, de estar presente, pero ya no, adquiere, como, esa, esa relevancia, y hay todo tipo, de madres, o sea, así como, tú y yo, a lo mejor, somos sobreproductoras, este, hay otras madres, mira, ellas no se preocuparon, ni por dar teta, ni nada de eso, ni por el criado, no necesito, dos años, tres años, en la casa, sino que, esas tardaron, tuvieron a sus hijos, a los pocos meses, se fueron a trabajar, y, bueno, esa es su manera, ¿no? hay gente que, a veces, está más centrada, sí misma, que los demás, en los hijos, gente muy, muy enfocada en sí, o en su trabajo, y muy convencional, o sea, hay gente muy convencional, yo sé que este libro, de mujeres que corren con los lobos, en general, suele ser, un libro que, incluso, las mujeres más convencionales, lo leen, les transforman, les transforman, la mirada de sí misma, la mirada, incluso, de eso, de la pareja, de nuestro oro, de su progreso personal, la mirada de sí misma, o sea, muy buena este libro, realmente, no solamente, por el tema de la maternidad, en general, todo lo diferente, a la familia, ayuda a los hijos. Alicia, fíjate que, muy interesante, que también ponga, este, como ejemplo, pues, el caso extremo, en la maternidad, este, como bien decía, que son estas madres, demasiado centradas, en sí mismo, donde, el ego, el ego, el ego, o una necesidad, este, muy particular, de ella, es lo que prevalece, estamos hablando, en este caso, entonces, de todo lo contrario, a la madre, sobreprotectora, porque, de repente, una madre, sobreprotectora, incluso, en el proceso, de crianza, en la maternidad, abandona, hasta su relación, de pareja, se abandona, a sí misma, digamos, a nivel, hasta de su aspecto, o sea, aboca todo, en cierta medida, un todo, lo aboca, sobre ese hijo, ¿no? Y tenemos, el otro extremo, de estas madres, digamos, un poco más ligeras, donde son niños, que no son acompañados, para su labor escolar, por ejemplo, el tema, de la lactancia materna, a lo mejor, no lo voy a hacer, porque no quiero, que se me caiga el seno, yo he escuchado, de repente, cosas que dicen, eso lleva demasiado tiempo, este, yo no tengo, tanto tiempo, para eso, y bueno, cualquier cantidad, de cosas, bueno, pueden existir, muchísimos ejemplos, y tendremos, ahí, esas dos polaridades, ¿no? ¿Qué pasa, qué estará pasando con esta madre, donde tiene tanta necesidad, de alimentar ese ego, solamente de verse a sí misma, y donde ese desprendimiento, hacia la maternidad, es tan fuerte, y tan evidente, eso por un lado, te pregunto, y por el otro lado, te pregunto también, a lo mejor, podemos hablar también, de una madre, que busca, un equilibrio, entre estas, ambas posiciones, ¿no? Estoy en una disyuntiva, donde, este, no puedo ser, tan sobreprotectora, pero tampoco, creo que se libera, tan ligera, perdón, eso, y donde, podríamos pensar, cómo, podría verse, de repente, un equilibrio en esto, porque, el tema es, Alicia, que hay muchas consecuencias, emocionales, y es parte de la preocupación, y lo que a mí, me llevó a generar este espacio, es tanto, tanta, tanta responsabilidad, y tantas, tantas consecuencias emocionales, que pueden estar, bajo el peso, de nuestros hombros, como madre, que es, sumamente importante, tener conciencia, y analizar, el tema de la maternidad, y la responsabilidad, que como mujeres, tenemos, con los hijos, pero con nosotras, también. Claro, claro, es muy diferente, una madre, que sea egocéntrica, narcisa, que esté excesivamente, centrada en sí misma, a una madre, que sepa cuidarse, en pos, de sí misma, y en pos, de sus relaciones, de sus hijos, de su pareja, es muy distinto, digamos, que eso es lo ideal, lo que pasa, es que no todas, las madres, entran, o sea, entran a la maternidad, con esas cosas, vamos a decir, dios, sino, sino, que mucha gente, a la maternidad, estando muy madura, la gente, lo que hablaba antes, clarísimo, o sea, mujeres que no han recibido amor, mujeres que han recibido cuidado, que no han recibido protección, muchas veces, en la maternidad, y no, le ven la trascendencia, de lo que hacen, de lo que están haciendo, no le ven la trascendencia, no le ven las consecuencias, en el estado emocional, entre sus hijos, entonces, claro, eso es lo ideal, que hay esa madurez, que hay esa maternidad, con cierta madurez, como para, uno ser capaz de dar, y de entregar, a sus hijos, y no, y no vivir una vida, que sea completamente, dejando al hijo, al margen de su existencia, o sea, yo me interese, por mi gimnasio, por mi trabajo, por mi pareja, por, por lo que yo quiera, por el dinero, pero no me interesa, por mi hijo, entonces, lo dejo en margen de mi vida, eso pasa, eso pasa, pasa muchísimo, lo que te digo, en su gente, yo diría que eso es una madurez, pero también, o sea, es eso, hay que entender, como las circunstancias, en las cuales la mujer, entre las mujeres, algunas maduran, con la experiencia, las hace sentir, con las irresponsables, pero otras, ni siquiera, con la experiencia madura, y entonces, los hijos, saben las consecuencias, yo he visto, muchísimas personas, que han sido maltratadas, humilladas, amenazadas, desprotegidas, desaparadas, golpeadas, profundamente, o sea, muy traumatizadas, mujeres, hay muchas mujeres, muy traumatizadas, por, por madres, que no, que no, no estaban preparadas, para ello, muchas veces, les deja a los hijos, es a la abuelita, o sea, a su propia mamá, en muchos de estos casos, o si, llevan unos materiales, abuelos, o si, la abuelita está, centrada más en sí misma, que en el otro, entonces, claro que los extremos, son, son perjudiciales, ¿no? Tanto que, reprotección, de no dejar respirar al otro, de controlarlo, de no dejarlo ser, y no dejarlo desarrollar, sus habilidades, porque el problema, el problema de la sobreprotección, es que viene por el miedo, porque es como decir, él no va a ser capaz, él no puede, porque yo, en el fondo, sí, que yo no puedo, yo no soy capaz, entonces, es como, como una proyección, en el hijo, y en el caso de esta, otra, que es como la egocéntrica, la que, es un poco como la que Clarice hablaba, de, de la más débil, que no es el delito, de la cultura, bueno, es una empresa, que no, no es capaz de dar, e incluso, el otro tipo, que es el de la no mirvada, es la entadura, la, la, la completamente madre, la que, una niña, o sea, hay, hay madres, que le piden a sus hijos, que tienen sus hijos, que las cuiden a ellos, sí, ¿sabes? sí, sí, y tú lo ves, y tú ves, ahorita, o sea, tú lo ves mucho, cuando son adultos, que dicen, mi hijo me tiene que mantener, mi hija me tiene que cuidar, mi hija escucha, su problema, yo estoy, esas son mujeres heridas, tienen una pierida, y entonces, cuando van a tener que cuidar, en vez de darle a sus hijos, incluso llegan, a pedir que sus hijos, sean quienes las cuiden, que tienen sus problemas, su soporte emocional, su intención de ador, de sus espíritus, bueno, o sea, es una inmadurez total, que hace muchísimo daño, a nivel emocional, a los hijos, y que a los hijos, les cuesta mucho, desnastrarse, o sea, que lo digo por eso, porque yo no veo, a la gente grande, luchando por desnastrarse, de una madre, de un padre, no les deja vivir, no les deja tener, su pareja, no les deja tener, sus hijos, porque lo quieren absorber al hijo, o a la hija, solo para ellos, ¿no? Que es lo que se llama pacificación, que es cuando, cuando, un hijo, tiene que hacer las veces, de algo, de algo, entonces, ahí hay un problema, brevísimo, en el mercado de errores, que trae, pues, luego, es al hijo, porque el hijo, es tan sencillo, tan amoroso, con su padre, que al final, termina perdiendo, su vida, es la hija, es la hija, de hacerse, de su pareja, de tener sus hijos, su dinero, su dinero, y todo. Es esto, porque existe, sí, madre sobreprotector, controladora, existe, el otro extremo, que son las narcisistas, egocéntricas, inmaduras, pero, dentro de las inmaduras, no solamente, están las narcisistas, en cuanto a, a que ellas, no le dan a sus hijos, lo que necesitan, sino que también, hay unas que, lo que quieren, es absorber, la vida de los hijos, y convertir a sus hijos, en padres, y madres, de ellas, entonces, con esta vida, a su propia vida, no les dejan, ser ellos, independientes, sino que, tú me tienes que cuidar, tú me tienes que dar, tú tienes que atenderme, emocionalmente, tú tienes que atenderme, desde el punto de vista, económico, o desde el punto de vista, práctico, entonces, el muchacho, o la muchacha, no puede desarrollar, su independencia, porque todo el tiempo, tiene una madre, que es dependiente, o una madre, entonces, porque esto, no le permite, a nadie, de estar, a una persona, que vive así, para identificarnos, dar ese equilibrio, entre todos, estos tipos de madres, es difícil, porque requiere, uno trabajar, ese mismo, para una tener, la madurez, para no caer en los extremos, ni en el extremo, de, su tejer, ni en el, diferente, ser negligente, ni en el, en el otro extremo, que es, absorber al hijo, para una, de tal manera, que no, que entonces, como estas criaturas, no puedan ser, su propia vida, entonces, bueno, es un arte, la maternidad es un arte, pero que requiere, de tu trabajo interior, fundamentalmente, y que nunca es tarde, porque muchas veces, pensamos en que, bueno, ya, ya estás en ese proceso, y que bueno, que la vida es así, y a veces se comete el error, y dices, bueno, a mí me criaron de tal manera, y aquí estoy, este, y, y nos llegamos, de repente, a entender, que hay un proceso, de sanación, de autoconocimiento, y de conciencia, que nunca es tarde, yo siempre pienso en eso, y digo, nunca es tarde, en iniciar ese proceso, en aceptarlo, en, en valorar, que efectivamente, en, en aceptar, más que todo es eso, aceptar, que hay algo en mí, que tengo que sanar, que tengo que evaluar, que tengo que ver, para que, el efecto, en mis hijos, pues, no repercuta de manera, a lo mejor, en unas negativas, por ser, digamos, no ser tan dramáticas, pero en otras, de verdad, de manera bastante fuerte, este, y, también sé de casos, de madres, que parecieran, que sus hijos, son la extensión, de los padres, este, me tienes que dar, me tienes que cuidar, tú tienes que hacer, tú tienes que esto, y tú tienes que otro, que son personas, que llegan adultas, adultas, y no pueden, se les hace sumamente difícil, soltar, y ponerle límites, incluso a esa madre, de tanta, de tanta demanda, de tanto llamada, atención, que hacen, porque son madres, muy manipuladoras, de hecho. Hay manipuladoras, hay dependientes, porque ahora la gente, le da por decir, tóxico, para referirse a todo, y resulta este, es muy indiferenciado, porque hay, algunas que son controladoras, y sobreprotectoras, dependientes, o sea, que te resuelvan, la vida, emocional, o, económicamente, o, como usted, bien, cuidados también, porque son mujeres, que no han madurado, y por otro lado, están las narcisas, que quieren hacer su vida, a ellas, y son indiferentes, ante lo que le pase, a los hijos. Esas son como, como, bueno, una de estas tipologías, porque pudiéramos hablar, estas que se victimizan, para, para manipular, y para, satisfacer, esa necesidad, a que sus padres, no les satisfacieren, ¿no? O sea, ellas, con que sus, necesitan manipuladoras, víctimas, dependientes, o sea, hay, hay una gran variedad, pero la gente, ahora le da por decir, que todo es tóxico, y no es así, no hay un solo tipo, ¿ves? No se puede, global, toda la variedad, de opciones, de un solo tipo, porque yo, hablo de algunos rasgos, de algunas características, pero puede ser, que haya una sobreprotectora, que sea manipuladora, por ejemplo, o una, una mujer, que sea dependiente, y a la vez, se necesita, o sea, hay muchas, hay una gran variedad, lo importante, es que, nosotras, ¿no? Y, en el resto, en que nos hemos puesto, que es, o que nosotras, que nosotras, estamos heridas, tanto requerimos, ese, ese, ese trabajo, de nuestra vida, de nuestra historia, y hacer ese proceso, de esta nación, claro, fundamental, la maternidad, es una oportunidad, la verdad, que sí, en cualquier momento, cuando los niños, cuando está, uno, en el puerperio, cuando está, pequeño, cuando está más grande, o sea, siempre hay la oportunidad, de uno, verse en ese espejo, ¿no? Así es, Alicia, así es, y bueno, Alicia, en este tema, podemos pasar, toda la noche, conversando, este, siempre, es muy rico, conversar contigo, escuchar, tus explicaciones, tan, tan, digamos, tan sencillas, pero tan, profundas, a la vez, este, que uno puede, comprender fácilmente, y el mensaje, llega de manera, muy, muy fluida, y eso es una de las cosas, que a mí me gusta, y me enganchó muchísimo, con tu cuenta, porque, uno necesita leer, cosas muy puntuales, y muy, muchas, sí, es eso, es leer cosas puntuales, concretas, que, que te ayuden a digerir, eso, y que no sea tan, a lo mejor, personas, que son muy elaboradas, para conversar, o para hablar, o para escribir, este, eso me encanta, de tu trabajo, me gusta mucho, la manera, dime, muchas gracias, muchas gracias, a mí me, 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 me ayuda mucho, o sea, primero, escuchar el feedback, pero también me ayuda mucho, tu interés, por, por descubrir, como, nuevos elementos, dentro de lo que, vamos conversando, y te agradezco mucho, esta oportunidad, la valoro mucho, y bueno, espero que no sea, no, claro que no, sí, señor, es así, eso, eso, eso quiero, eso quiero, créeme, Alicia, de verdad, bueno, muchísimas gracias, ya,